Buenas tardes, quiero comentar con ustedes un texto de la Biblia que es Colosenses 2.19 y como ejemplo estoy poniendo estas mandarinitas pequeñitas que están aquí que van a crecer y un día voy a disfrutar de su sabor, muy deliciosas por cierto pero si estas mandarinitas cayeran al suelo y quedan separadas del árbol estas mandarinitas no van a servir para comer, definitivamente se van a perder se tiene que mantener unido al árbol para poder que dé fruto así somos nosotros también, si nos mantenemos unidos al Señor Jesucristo podemos dar un fruto y un fruto agradable, pero si nos separamos de Cristo la verdad es que nada podemos de hacer, como dice también en el Evangelio de San Juan capítulo 5 verso 15, que separados de Cristo nada podemos hacer así estas mandarinitas mientras estén pegadas al árbol van a ir creciendo porque el árbol las sustenta y las alimenta así nosotros mientras estemos pegados a Jesucristo, a su palabra vamos a ir creciendo espiritualmente y vamos a dar fruto y fruto en abundancia Dios los bendiga, desde Laredo, Texas el pastor Fernando Martínez para todos ustedes gracias